de comunicación química dentro del cerebro. De manera general, probablemente en microbiología tal vez hayan visto, no lo sé, geoquímica, fisiología, las características, nosotros le llamamos al líquido normal, un líquido con aspecto cristal de roca, transparente, líquido claro, incoloro, compuesto de agua, proteínas aproximadamente entre 15 a 45 miligramos por residuos y su valor normal, es importante porque en algunas patologías esto se lee, como las meningitis, por ejemplo, la glucosa que generalmente corresponde a casi dos tercios de la glicemia y las células normales hasta 5 lipositos, entonces ustedes lo van a ampliar más adelante en sus estudios. Y acá alguna correlación clínica, acá tenemos algunas tomografías de algunos casos que he visto de pacientes con hidrocefalia en este caso, hay hidrocefalia que son obstructivas por oclusión del sistema articular o a veces hidrocefalia comunicante cuando se ocluye la resorción, en las granulaciones de pacientes, en algunos tipos de secuelas con meningitis, por ejemplo, como se han visto, estas son imágenes de resonancia donde podemos ver una hidrocefalia moderada severa, acá vemos también la dilatación importante, acá vemos una estenosis del canal, y miren estos sonidos de palia ya sumamente severa con dilatación de los cuernos, frontales, temporales, cuarto ventrículo, todo el sistema ventricular, miren ustedes ese cuarto ventrículo extremamente dilatado, esos son ya casos importantes, graves, que pueden ser genéticos o pueden ser adquiridos. Cuando es genético, vemos los niños que nacen así con macrocefalia, a veces se requiere la colocación de un sistema de derivación ventrículo peritoneal, en algunos casos ventrículo peritoneal, para poder denar ese líquido y poder salvarle la vida, reduciéndole la hipertensión endocraniana a la criatura. Y esto de acá es la correlación que existe con otras patologías del sistema ventricular, estos tubitos que ven acá son rellenos de líquido cefalorratidio en diversas patologías, por ejemplo pacientes que tienen infecciones meningitis, por ejemplo purulentas, van a tener líquido cefalorratidio, con pulsa, amarillentos, no es una roga, pacientes que tienen, digamos, algunos tipos de hemorragia, hemorragia subaramelea, a veces es necesario, claro, en las primeras horas cuando no obtenemos una tomografía, no contributoria, pero tenemos el cuadro clínico, hacemos la función lumbar, en emergencia, y podemos ver el sangrado, la presencia de crinocitos, en el líquido cefalorratidio, en algunos casos hemorragia franca, también, y los diferentes tipos de meningitis o meningocefalitis pueden, digamos, se puede diferenciar mediante el estudio de bioquímico de líquido cefalorratidio y citoquímico también, acá algunas de las manifestaciones, trastornos de conciencia, tesis compulsivas, signos meningios, signos de hipertensión hidrocarina, y acá lo que les había mencionado, de, este es el manómetro que se utiliza, que utilizamos cuando hacemos la función lumbar, y necesitamos, por algo de motivos, medir la lesión, ¿no? Entonces, acá, como lo mencionan aquí en esta diapositiva de Meters, ¿no? ¿no? El líquido cefalorratidio con una presión mayor a 150 milímetros de percudio, ¿no? Eso ya indica que hay hipertensión hidrocarina, pero eso tenemos que correlacionarlo con la clínica del paciente. Bien, eso es todo. Muchas gracias.